Es la verdadera enciclopedia del mundo. O sea, él inventó el diccionario rancés. Divertidísima, se sabe todo, sabelón totalmente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Andrés Hurtado inició la edición de su programa, Sábado con Andrés, y se tomó unos breves instantes para referirse a otro personaje de la televisión peruana, pero que pertenece al rubro de las noticias. Se trataba de Philip Butters, el reconocido conductor que ha pasado por diversos canales de TV. Es la verdadera enciclopedia del mundo. O sea, él inventó el diccionario rancés.